Música Voy a hacer una... No se puede salir a comprar, así que estamos en cuarentena. Voy a hacer una fresa para madera. Una mecha fresa tendría que ser. Necesito hacer un agujero de ese tamaño. No tengo mecha de ese tamaño, no tengo taladro que entre ese tamaño. Así que voy a hacer una... Tipo una mecha fresa. Música Yo tengo un agujero de ese tamaño de ese tamaño. Tengo un agujero de ese tamaño. No tengo mecha de ese tamaño. No tengo un agujero de ese tamaño. Bueno, ahora va a ver que ya hice una y necesito hacer una salida de la serrín que corta. Así que va a haber que hacerle y después le vamos a dar los filos correspondientes. Vamos a frear un poco. Ahí estaría justo. Ahora hay que darle un filo este hacia allá, la mitad y esta mitad hacia acá para que corte. Y en esos triángulos va a salir la y le dimos la cara de filo. Acá vamos a terminar en una lijita, por lo que necesito una décima menos que la medida. Este fue el primero, anduvo re bien, tiene los filos cruzados, pero no tenía donde salir la serrín. Vamos a probar este sistema ahora, a ver que tal funciona. Así que vamos a probar este sistema. hay que dejarle una parte plana acá de este lado y el filo así pero acá tiene que estar plana ahora le vamos a dar los filos acá tengo uno de muestra va medio para allá así 45 grados menos ahí quedó el filo ahora el otro lado bueno ahí tenemos un corte hacia allá y uno allá para que raspe y corte así que ahora le vamos a dar un toque de filo más acá yo le doy con una lija esta es 400 acá tenía antes el mismo sistema acá las cuchillas nada más que no tenía para sacar del acerrim yo estoy ocupando estos tornillos que son acerados 8.8 pero cualquiera sirve la madera no precisa gran cosa la madera no precisa gran cosa este es el que no tiene descarga y ahora vamos a probar la reforma que hicimos era un caso de emergencia mirá con un par de limas ya está vamos a probar este ya le hicimos las descargas las descargas profesional el corte ahí le estamos afilando la cuchilla y de paso le damos el diámetro que queremos entonces gastando las cuchillas de acá y de acá las afilas tienen que ser muy así y si no las gastas de los dos costados para darle el tamaño que queremos porque quedó grande yo lo estoy haciendo para que calce este perno el primer agujero quedó grande el primero quedó grande y el segundo un poquito más ajustado así que le gasté un poquito la cuchilla para que calce perfecto porque siempre tiene una pequeña digamos hay que hacer y probar porque siempre tiene una pequeña vibración y te va a comer más de lo que ponerle que diga 19 acá y cuando hace el agujero quedará de 20 así que hay que probar para que vaya la paz entre ríos desde la rioja de tanto mirar sin verte me duele inconsciente a mi tierra y cuando canto la charla me voy sin camino me quedo conmón y esto va a entrar de presión me quedo de 10 hay que poner una tablita abajo porque si no pero lo vamos a analizar y te listo hay anda pasito lerdo curvadita por el tiempo inundada de recuerdos de su pago santiagueño nunca le sobró dinero aunque usted no